¡Hola niños! ¿Cómo están? En este video veremos el tema Modificar el final de un cuento ¿Qué es un cuento? ¿Cómo puedo modificar su final? ¿Qué pasos debo de seguir? Descubramos, pues, qué es un cuento para poder cambiarle el final. Un cuento es una narración breve, escrito en prosa, en párrafos y puntuación. Es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. ¿Sabías que cuando estás contando un cuento, estás haciendo una narración oral? El cuento tiene tres partes. A continuación, lo vamos a descubrir. La primer parte es principio o inicio. Aquí se describen los personajes principales. El lugar donde se desarrolla el cuento y el tiempo. El nudo o desarrollo es la parte más importante y significativa del cuento. Es donde se presentan los sucesos y hechos para solucionar problemas. Y el final o desenlace, aquí se determina la historia. El respeto exige un trato amable y cortés. El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo y de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. Gracias por tu atención. Hasta pronto.